Música Días pasados, Actualidad Agropecuaria, visitó la estación experimental INTA de la localidad de Las Breñas, en la provincia del Chaco, donde dialogamos con la ingeniera agrónoma Macarena Cazuzzo, del área Entomología. En esta última campaña, según los datos del Ministerio de la Producción, elabora un reporte en base a lo que ellos van viendo en los lotes y también a lo que le van contando los productores y según estos datos, la intención o la siembra de esta campaña en la provincia fue de 270.000 hectáreas aproximadamente. De estas se cosecharon unas 180.000 hectáreas. Hubo pérdidas en el cultivo de maíz de aproximadamente unas 82.000 hectáreas. Entonces, comparado con la campaña pasada, se sembró una superficie mucho mayor en esta campaña y se cosechó mucho menos, como un resumen. Bueno, esto pudo deberse principalmente, digamos, a esta situación de estrés hídrico y térmico por la que pasaron los cultivos sumado, digamos, al achaparramiento del maíz, que fue una enfermedad o un conjunto de enfermedades que estuvieron muy presentes en esta campaña como consecuencia de que en la zona, desde hace muchos años, nosotros tenemos a la chicharrita del maíz, que es un vector que transmite estas enfermedades asociadas al achaparramiento. Lamentablemente, como en toda la provincia, venimos atravesando por situaciones de estrés hídrico, no podemos sacar, digamos, en limpio cuál es el porcentaje que hubo de pérdidas respecto solamente del achaparramiento del maíz y cuál es el porcentaje de pérdidas que tenemos por estas situaciones de estrés en el cultivo de maíz. Lo que sabemos hasta ahora, en comparación, digamos, a lo que veníamos viendo en campañas anteriores, es que la situación de esta campaña fue totalmente atípica. ¿Por qué? Porque en campañas anteriores nosotros veíamos algunos de los materiales que se utilizaban en ese momento con enrojecimientos. También veíamos algunas plantas que tenían síntomas de estrías cloróticas, multiespigas, pero no en la severidad que se vio en esta campaña en los distintos materiales. También vimos otras sintomatologías, digamos, que no son compatibles con el achaparramiento del maíz, como por ejemplo el escaldado o la muerte de la planta que generalmente los productores iban a su cultivo durante la etapa vegetativa y después, ahora, ya cuando en el reproductivo o en cosecha, se sorprendían de cómo estaba su maíz. Bueno, esto puede ser una consecuencia, digamos, de las condiciones ambientales. Tuvimos semanas de marzo con temperaturas mayores a 40 grados, que eso influye en el cultivo de maíz. Y también tuvimos poblaciones de dálvulus maídis que incidieron, digamos, en los diversos materiales utilizados en la zona. Pero esto no quiere decir, digamos, si uno se pone a analizar, que la situación se va a repetir en esta campaña. Porque pensando qué pasó en la campaña anterior, nosotros veníamos de tener un invierno muy suave donde solamente llegamos a ocho heladas. Había mucho maíz voluntario, incluso lotes de maíz abandonado o maíces en pie. No se conocía, a ciencia cierta, si nosotros o la abundancia de las poblaciones de dálvulus en el invierno. Y eso, digamos, es como estábamos antes. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, ahora lo que sabemos es que uno de los factores que más influye, eso ya lo sabíamos, pero ahora lo comprobamos, que más influye, digamos, en la disminución de las poblaciones de chicharritas son las heladas. En este momento nosotros estamos llevando a cabo en diversas experimentales y agencias del INTA a nivel país monitoreos con redes de arrastre y también el INTA participa del monitoreo con trampas pegajosas amarillas. Y en el caso de la red de arrastre, por ejemplo, venimos haciendo monitoreos acá en la zona desde el mes de mayo. En el mes de mayo, cuando el cultivo de maíz ya se había cosechado, pero estaba en pie, la red de arrastre nos daba valores altísimos de chicharritas. Distinguimos entre machos y hembras y, bueno, había una proporción más hacia, favorable, más hacia las hembras. Pero después de las heladas y después de que picamos ese maíz, disminuyó sustancialmente la población de chicharritas. Actualmente nosotros estamos encontrando algunas, una, en el cultivo de maíz y encontramos otras especies. Entonces, la importancia de este monitoreo es que no solamente nos va a permitir a nosotros saber la abundancia de dálbulus, la proporción de machos y hembras en el invierno, sino que también nos va a permitir, digamos, tener una visión de qué cantidad de otras especies de chicharritas caen en los diversos cultivos y que nosotros podemos confundirnos con dálbulus maídis. En el cultivo de avena y en el cultivo de trigo tenemos otras especies que son muy parecidas. Hablando así, como a un productor, es como que si fueran primas hermanas porque son parecidas en tamaño y son parecidas en color. Pero hay una diferencia cuando uno las observa de que, por ejemplo, carecen de los puntos, de esos dos puntos en el vértice de la cabeza que están rodeados de un halo blanco que la caracteriza a dálbulus maídis y también tiene otra forma de la cabeza. Entonces, toda esa información que se genera a través de esta red nacional del INTA, de red arrastre, nos permite a nosotros esa diferenciación y que le vamos a transmitir al productor. De hecho, lo estamos haciendo como para que él tenga certeza o un poco más de certeza en comparación a lo que venían pasando en campañas anteriores que, en realidad, nosotros monitoreábamos. Sabíamos que dálbulus se refugia en otras especies diferentes al cultivo de maíz, como ser trigo. La encontramos también en alfalfa, la encontramos en avena, en otros cultivos invernales nuestros, pero no todo es, o sea, en una mínima proporción en comparación a todas las otras chicharritas que hay en esos cultivos invernales. Música